Internet es una nube de almacenamiento basada en encriptación y en seguridad. Contamos con diferentes servicios y básicamente estamos trabajando para crear un ecosistema basado en la privacidad y en el respeto al cliente. Soy de Union Avatars y lo que hacemos es ofrecer herramientas para gestionar la identidad en el metaverso. Somos un despacho de abogados especializado en startups, en todo lo que tiene que ver con el negocio digital y nos caracterizamos por nuestra agilidad, por precios competitivos y por especialización en el negocio digital. Somos una startup valenciana y hemos venido a Valencia a visitar Summit para apoyar a las nuevas empresas y a las startups y este ecosistema que se está creando aquí en Valencia. Porque creemos que es un espacio muy importante a nivel de networking en España y tenemos muchos clientes y otros colaboradores que están en este ecosistema y que están aquí también. Hemos apostado por el Valencia Digital Summit porque creemos que debemos estar cerca del ecosistema emprendedor, cerca de las startups, cerca de los inversores. Este es el primer año que vamos a tener un stand con presencia aquí en Valencia. Además tenemos oficina en Valencia con 20 personas, con lo cual creemos que también es importante estar en nuestra ciudad. Yo diría que el reto principal que tenemos es proveer la seguridad a los usuarios de la misma manera que lo hacen grandes empresas como Google Drive o Dropbox, ya que tenemos que darles herramientas que sean intuitivas, fáciles de usar y que les aporten valor a la misma vez que estar al mismo nivel que otras empresas grandes. Nosotros dependemos mucho de las soluciones en el cloud. El reto tecnológico mayor que tenemos es sobre todo la parte de Machine Learning y de Inteligencia Artificial y es con lo que estamos trabajando con los servicios en el cloud. Las startups con las que trabajamos principalmente, de todas las compañías, están obligadas de alguna forma a tener un sistema cloud. Y nosotros estamos encantados de recomendarles los servicios de VH como partners nuestros y de su programa. Nuestro hosting de toda la vida es VH y estamos encantados. En cuanto a los retos que pueden tener las startups hoy en día, contar con un buen pacto de socios, contar con unos buenos planes de incentivos, si quieren hacer un plan de stock options, un plan de phantom shares y al fin y al cabo tener unos abogados de confianza. Yo diría seguridad, fiabilidad y cercanía. Pues yo diría productiva, fácil y cercana. Confianza, especialización y calidad.